Tula Rodríguez tras la muerte de Carmona, le pido a Dios que me dé paz para superar la pérdida. La conductora de televisión se pronunció en el programa Invoca de Todos tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona. Tula, buenas tardes. Nuestro más sentido pésame en nombre de todo ProTV Producciones, de todo tu equipo de trabajo, de todos nosotros. Hola Max, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. La conductora Tula Rodríguez tuvo una conmovidora comunicación con el programa Invoca de Todos, donde expresó tus sentimientos de manera pública. Sí, soy humana y es inédita, no he sentido dolor en este momento, pero nada, me toca hoy estar firme y fuerte para poder estar bien también para Valentina. Y en este momento soy su soporte, ¿no? Es inevitable no sentir dolor, sin embargo, solo queda aceptar las decisiones del Señor. Aquí estoy con Valentina porque ella necesita todo el cariño para que pueda entender esta situación. A nosotros como grandes nos cuesta entender, pero incluso más a ella que es muy pequeñita. Expresó Tula a través de un enlace telecomunicación. Bueno, sí, obviamente es una situación en la que es inédita, no sentir dolor. Sin embargo, hoy nos toca solamente aceptar las decisiones del Señor, así que nada, aquí estoy con Valentina en este momento que es, obviamente, que necesita todo el amor y todo el cariño para que pueda entender esta situación. Y aunque muchas veces nosotros como grandes nos cuesta entender y tan, a las pequeñitas, ¿no? Pero, bueno... Estamos firmes. Le pido a Dios que me dé tranquilidad y paz para superar la pérdida. Añadió la productora de televisión Tula Rodríguez. También señaló que seguirá adelante con su programa de entretenimiento pese a esta gran pérdida. Siento que esta situación, lamentablemente, voy a tener que enfrentarlo todos los días en el trabajo para poder estar bien y dar alegría al público. Pero soy humana y hay dolor, dijo Tula Rodríguez. Bueno, lamentablemente siento que por unos días voy a tener que ausentarme al trabajo para poder estar bien, para poder regalar también alegría al público, ¿no? Pero soy humana y como humana, obviamente, el dolor, el dolor a uno de la... Compañera. Pero nada, aquí andamos. Tula. Muchas gracias, muchas gracias compañeros, los abrazos por este. El exgerente de televisión falleció este miércoles 30 de septiembre a los 56 años, tras permanecer postrado en cama por más de dos años. Como se recuerda, la salud de Javier Carmona se vio afectada desde el 2018, año en el que cayó en estado vegetativo para sufrir un accidente cerebrovascular. Muchas gracias, muchas gracias compañeros, los abrazos fuertes. Sí, no, soy humana y he sinedicado y no sentido dolor en este momento.